¡Suscríbete al canal! 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 Al final hemos quitado casi media vida con un arma rota Pero bueno Es que anda Vaya momento elige para romperse la hija de perra Eso también es mi culpa porque No estoy acostumbrado, estoy acostumbrado al Dark Souls 2 Que ya no tengo que reparar las armas En Dark Souls 1 yo estaba acostumbrado a repararlas Cada vez que Que volvía al sitio O estaba en una esta y las reparaba muy a menudo Pero me desacostumbré por decirlo así Al Al jugar tanto a Dark Souls 2 Que ya sabéis que la durabilidad Es en plan Os sentáis en la hoguera y la tenéis De nuevo y tal Y entonces no estoy acostumbrado ahora A lo que es cada vez que estoy En el sueño del cazador ir a repararla Y debería hacerlo, para que no pasen cosas Como la que ha pasado esta vez Voy a desequiparme esto ya Vamos a Volver al sueño del cazador, a subir unos cuantos niveles Y a reparar el arma Bueno vamos a la gran catedral De esta media porque ahora vamos a A irnos a por A por la bruja de Henwick Así que vamos desde aquí Que es el camino más corto Mejor que desde la otra hoguera Bueno ya estamos aquí Como dije Vamos a ir ahora a por La bruja de Henwick Así que vamos al paso de los aries de Henwick Que está aquí a mano derecha Según salimos Así que bueno Es un El GPS Yo creo que va a ser bastante fácil Ya que Si hemos matado a la primera Amelia La verdad es que parece que vamos bastante bien Que con esta arma Metemos bastante bien Es que desde luego Yendo a viveza de sangre Escalando S En viveza de sangre Y luego B En habilidad Y tenemos las dos estadísticas Bastante subidas Se nota el daño La verdad es que Se nota mucho Esta zona Que está llena de perros Y de Disparadores Disparadores Que no me sé la palabra Pistoleros Como quieran llamarlo Los tíos que te disparan A distancia Pues Esta zona la voy a pasar Ignorándolos a todos Hasta llegar a A la lámpara Porque No tengo yo ganas De cargarme A 8 millones de perros Y a 8 millones de tíos Disparándote Así que Lo que os digo Vamos a ignorar bastante Hasta que lleguemos Hasta que abramos la puerta Lleguemos a la hoguera O lámpara Como queráis llamarlo Y en la lámpara pues Creo que me siguen Me seguirán algunos perros Seguramente Y creo que uno de los bichos Que te invoca Este bicho También te sigue Pero bueno Ya lo matamos ahí Tranquilamente Entre comillas Porque al ser perro Yo creo que como Los dos perros matan A la vez La puedo palmar Lo digo en serio Pero bueno Una vez hayamos encendido La lámpara Da igual Si morimos Porque ya Podemos teletransportarnos Ahí y ya está De hecho Reapareceríamos ahí Vale Encendemos Y ahora cuidadito Con los perros De los cojones Que también con el tío Este de la bruja Porque se puede meter Muy vastamente A ver Vamos alejando Que yo quiero El perro uno versus uno Que no esté el otro estorbando Pero perro ¿Quieres moverte a por mí? Y si viene el otro Entonces Flipas Los perros Normalmente vienen más rápido A por ti Pero solo por Joderme a mí A ver ¿Cuánto me toco en la Evelyn ahora? Nada Mete una mierda Pero normal El New Game Plus ¿Qué quieres? Por mucho que escale ese Las armas de fuego No van a meter mucho El New Game Plus Para las mierdas este Estos son peligrosos Tienen un combo un poco Largo a veces Creo que es este el combo largo No No sé Este puede ser Ahora hace dos veces No, no sé Madre mía Déjame atacarte Cabrón Ya me ha hartado Ya no voy a cargar más la espada Voy a atacarte Con ataques rápidos Ahora sí, cabrón Venga, ataca Esto me va a dar, eh No sé Me va a dar Pero bueno, da igual No pasa nada Vale A la próxima ya le mato Este es el combo largo, ¿no? Ahora hace team Y team Y team otra vez Ahí está Un combo larguísimo Bueno, muerto Y creo que no me da nada Así que Vamos para abajo ya Nos han entretenido suficiente A ver cuánto resiste los de aquí Tres Cuatro Cuatro Una pena Me gustaría que fueran tres Hostia, hostia Tranquila, eh Tres Nos cargamos a esta y nos curamos Bien Hostia Que a veces no Parece que llega la espada Pero no llega el ataque, tío Y al no llegar Pues me como un ataque suyo Vale Están dos muertos Vamos a coger esto de aquí Pero cógelo Madre mía Y ese de ahí no me ha visto Pues nada Pues sigamos Ahí va, pegado Que no me acuerdo De esta Vale Aquí parece un gilipollas de esto Y también me tiran Voy a ir primero arriba Porque hay una tía muy molesta Que te tira cócteles molotov ¿Dónde está? Pues normalmente estaba en el filo Que yo recuerde, vamos Siempre la he visto yo en el filito La del martillo ¿Se queda ahí o qué? Hola, estoy aquí ¿No me atacas o qué? Se ha que atascar en el árbol ¿Lol? Creo que se ha que atascar en las ramas del árbol Si no viene a por mí Ah, vale Digo Si no viene a por mí Lo ignoro, eh Yo no tengo ningún internet en matarlo Yo sigo para adelante Si viene a la por mí Pues me los cargaré Si no, pues Pues ahí se quedan Sinceramente Parry Hay que tener cuidado Con las otras gilipollas Tirándote cócteles molotov Pero bueno De hecho vamos a ir primero a por ella Para que no estorbe Toma ataque en salto Ahí está Y ahora es gigante ya Vamos parry y ya está ¿Vale? Y dos viales de sangre para mí, ¿no? Ahí está El atajo obviamente no lo tenemos Pero bueno No importa Vamos a abrirlo luego Hola Bueno Aquí te sale otro bicho de estos De la bruja de Henwick Ahí está Ahí va a pegar un mega salto de esos Que pegan ellos Pegan unos saltos que flipan Vale, cuidado Vamos a retroceder No queremos gastar toda la estamina Y que nos dé Hostia Pensé que Le hacíamos retroceder ¿Qué cojones, tío? Eso me ha sorprendido Vale, le tiramos, le tiramos ¡Ja! Te caíste ¡Ja, ja, ja! Que le den por culo, chaval Aquí hay cuatro Así que cuidado Cuatro o cinco Hay cinco, chaval No sé gran cuál Guijarritos seguramente Son una mierda, pero La verdad es que Les he dado uso A los Guijarros muchas veces Por eso a veces Me los veréis equipados Este del atajo No me interesa Bajar Así que No bajo, obviamente Aquí habrá un tío De estos gilipollas Hostia, qué rápido, ¿no? Toma, toma Me toca ¡Eh, gigante! Señor gigante, ven Quiero darle Que se entere Y que venga aquí Porque donde está él Ahí hay una tía Que te ataca con No, no viene No viene Que te ataca con Cócteles molotov Y me estorba Mientras lucho contra el gigante ¿Sabéis? Así que prefiero Traérmelo aquí Para asegurar que no muero Normalmente no debería morir Pero por si acaso Oye, ¿vas a cruzar O tengo que ir a por ti, amigo? Vale, vas a cruzar Vas a cruzar Mira, ya viene La de los cócteles molotov No le tiraré, ¿no? Creo que no le tira Más recto, probablemente ¿Sí? ¡Uf! Casi, ¿eh? Habría estado bien tirarlo Pero bueno, ya sabéis Los gigantes Son muy fáciles de hacer parry Así que Tampoco mucho problema Se va a caer el cadáver Bien, hemos cogido tiempo ¿Dónde está la de los cócteles molotov Que tanto me estorba? Aquí voy a ponerme la antorchita Vale, ahí está la de los cócteles Y aquí está la otra Vamos a primero a la de los cócteles Y ahora esta que se levanta Bueno, no se ha levantado todavía Pues mejor, la matamos Y ahora aquí viene un perrillo De estos asquerosos Aquí está Estos son un poco más lentos Estos perros que los de Yarnan Y eso me gusta Porque es que los de Yarnan Son tan rápidos los cabrones Que te la lían Vamos a ir Por aquí Yo creo que a lo mejor Ignoramos ya a los enemigos No, voy a matarlos Supongo ¡Ey, ven! Ven Yo sí que resiste Me va a atacar el bicho De la bruja de Henwick ¿No me ha dado? No me ha dado Guay Bueno, luego cogemos el objeto Primero vamos a luchar contra este Aquí hace falta Sí, voy a cogerme la antorcha Que si no, no se ve nada Que tengo entendido Que en YouTube El negro se vea Un más negro aún Tengo entendido Así que Incluso aunque yo vea Veo muy poco Así que a lo mejor vosotros en el vídeo Veríais ya poquísimo Así que mejor Vaya pedazo de buja Ha pegado un salto Y se ha quedado encima Está flipando Pues ahí te quedas, amigo Yo ahí no puedo subir ¿Sabes? A lo mejor me viene ahora por aquí Eso sería la polla ¿Me viene por aquí? No, no Porque hay un ¡Lol! ¡Qué parida, no! Bueno, en fin Esa está guay La verdad Cuidado con esta Que te pegan pujones Y te puede hasta tirar Como no tengas cuidado Te va a caer tú sola, niña ¡Sigue, sigue, sigue! Pues toma, pistola Y el otro ahí se ha quedado En el tejado, ¿no? El cabrón Ni viene ni nada Vaya Ahí había un pequeño glitch Nada serio Pero un poquillo Arde, demonio Arde Arde tú Me deja bien par No llega tan lejos La mala Tú ven aquí La traemos solo a ella Y así No tenemos que luchar contra 20 mil a la vez Este madame Vale, ahí está Queda un gigante Y un perro, creo O dos Gigante, ven No te quemes ¿A que se quema? No No se quema Venga, dame la embestida esa O lo que sea Dame algo Ahí está Estaría guapo que con el parry Le enviásemos a A la hoguera Y se quemase La verdad es que tienen vida, ¿eh? Los gigantes Esto hay que hacerle dos parries, tío A ver, perrillo Al suelo Me encanta tirarlo al suelo De un pistoletazo a los perros Además que hace que sea mucho más fácil Ey, cuidado Vale Fuera de mi camino Yo creo que ya A partir de aquí Nos cargamos estos dos Y ya los siguientes sí que los ignoramos Abrimos el atajo y poco más Aquí hay uno que intenta coger Así que hay que tener cuidado Que si no os coge Y os hace un ataque Ya sabéis que cuando os cogen En este juego Os quitan muchísimo la vida Con los ataques Tengo bastantes almas O sea, lo tonto Y solo matando enemigos Bueno, vamos a ignorar todo esto Ya os digo A los del hacha y todo Yo solo voy a abrir el atajo Y voy a ir corriendo hasta el jefe Porque no No me beneficia en nada Como siempre digo Matar a estos tíos ahora mismo No me interesa Así que no lo voy a hacer Ahora aquí hay un tío del hacha a la derecha Que tampoco me interesa Y... Y los que están aquí Los tíos estos Que tampoco me interesa A lo mejor me dan estos Porque Es un dificilillo de esquivar No os creáis Pero Tampoco mucho Ya sabes Tengo seis balas A lo tonto Tengo muy pocas balas Menos mal que contra este jefe No las utilizo La verdad Vale, aquí empieza, ¿no? Vale, aquí está Hola, brujita ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? Yo en este jefe Supongo que como la mayoría Lo que hago es Ignoro a... A los bichos Todo lo que puedo Aunque ahora en New Game Plus Va a ser un poco más difícil ignorarlo Pero se intentará Lo ignoro y voy directamente Siempre por la bruja ¿Está por aquí? No Tiene que estar cerca Donde está ese bicho Eso no es bueno Porque entonces significa Que el bicho puede que nos... Ataque Pero bueno Vale, entonces ¿Qué está aquí arriba? Ya no queda mucho más sitio Tiene que estar por aquí, ¿no? Ahí está ¿Vale? Ya veis, como digo Este jefe es bastante fácil Aunque bueno Puede complicarse Porque cuando salen las dos Te empiezan a tirarte Las putas magias Es que hay una magia Que tío Que te atrapa Y otra que te hace Un ataque en área Que quita Una cantidad de vida Que flipas, ¿eh? O sea que es más peligroso De lo que parece este jefe Como pille con una magia De esta potente Aquí está Creo que no me ataque El bicho que está ahí arriba Creo que va a atararse Para abajo Vale, nos atira para abajo Perfecto Hostia ¿Qué ha sido eso? Ah, está ahí arriba Vamos por ella Vamos Toma Se va a caer para abajo A ver si podemos hacer Un ataque en salto Y quita bastante Un ataque en salto No ha muerto Qué pena Mira, lo tonto Con el daño por segundo De la... Esta ya casi He perdido media vida Perdón ¿Dónde estás? Ah, está ahí Al lado del bicho este Tengo que tener cuidado Porque si no A ver Pero no enfoques al bicho, tío Vale Dios mío Ah, vale Esta no es la original Todo el rato Estoy enfocando al bicho Lo veías Estaba dando a... En fin Esta tampoco es la original ¿Dónde coño está la original? Vale Ya solo queda O aquí arriba O en el otro lado Aquí arriba está ¿No? Poco es la original Me cago en su puta madre Me está liando Original Tiene que estar aquí ya Aquí arriba ¿No? Esta es ¿No? Hombre Y ahora ya pues Ahora sale La otra Ahí está La hemos visto Donde sale Eso rojo Donde está ella Espero que no me atrape Como son unos hechizos De mierda Esta la quitamos Mucha vapida Como veis también ¿Dónde se habrá metido? Tengo que tener cuidado Sobre todo Con que no me tire Vale ¿Dónde me ha tirado la habilidad? Que no lo he visto Lo de aquí abajo Vale Allá vamos Me va a dar Me va a dar Porque la he cagado tío Eso es gilipollas Hostia No me ha cogido Con el de coger Que suerte he tenido O sea Tiene una suerte Hay gente Madre mía No lo sabéis bien Porque en Niven Plus Quién sabe A lo mejor en Niven Plus Con lo de cogerte Te mata Que yo me acuerdo Que quitaba muchísima vida Hostia no No me ha cogido No me ha cogido Que guapo No me está cogiendo Estoy teniendo suerte Porque En serio Si te hace lo de coger Ten miedo Ten miedo Porque es peligroso Cuando te hace lo de coger Está aquí Pero Hay demasiados enemigos Voy a alejarme un poco No puedo atacarlas ahí Y tengo que tener cuidado De que no me atrape Está por aquí No quiero que me atrape Eso es Ahí está Vamos por la otra Vamos por la otra Yo creo Vamos a esquivarle Su siguiente Ahí está Es que va Perfecto Vamos a atacarla La matamos de golpe Creo a lo mejor Me da tiempo Me da tiempo Oh justo Que cabrona tío Casi me da tiempo A matarla Pero no Por poquito No me ha dado Estaba ahí Si estaba ahí Pero mira que rodeada De bichos Estábamos a por la otra Primero Uy que casi me da ¿Dónde está? Está aquí todavía ¿No? Vale Vamos por ella Vale La matamos Venga No No la matamos Joder Estaban los dos Tocadísimas ya La otra estaba aquí ¿No? Ahí está La matamos Perfecto Vamos a buscar rápidamente A la otra corriendo Espero que no nos atrape Con ninguna de su habilidad Vale ¿Por dónde la ha tirado? ¿Por dónde la ha tirado? ¿Por aquí abajo? ¿Dónde está tío? No la encuentro Voy a quitarme la espada Va a revivir la otra Como no la encuentro rápido Hostia Está por aquí Vale Vamos a atacar Incluso aunque esté el bicho Atacándonos a nosotros ¿No la hemos matado? No la hemos matado Se ha quedado un toque En serio Vaya mala suerte ¿No? Madre mía No me hagas dar más vueltas Ya está muerta ¿Qué más te va a morir Ya de una vez tío? Tiene que estar estorbando Por aquí no está Vamos a subir por aquí arriba A ver Vale aquí está Uh Digo me atrapa con la Mierda De hechizo Bueno pues ya está muerto El jefe Ya veis Bastante fácil Más bien toca pelota Diría yo Con los teletransportes Y los no originales Y toda esa mierda Pero bastante fácil Así que nada Ya sabéis aquí Estaría En new game normal Eh La herramienta Para las runas Para equiparte runas Pero como hay new game plus Pues habrá Sangre fría semejante Ok Pues nada Aquí lo dejamos gente Que ya llevamos 25 minutitos grabando Y ya me ha matado al jefe Así que nada Espero que os haya gustado Este episodio Si es así podéis darle a like Y suscribiros Si no lo estáis ya Y como siempre digo Seguidme en twitter Si queréis enteraros De todo lo que comento Que lo tengo en la descripción Y eso es todo gente Hasta la próxima